Si él es de compañía en nuestros medios de comunicación, Cristo TV, Radio Cristo Rey, les pido su colaboración y misericordia por la organización con la compra de una adición de la gran dosia rifa de 500 dólares que se está llevando a cabo en nuestros medios de comunicación de la 16 de Granada. La rifa se llevará a cabo este 13 de septiembre con las tres últimas cifras de la Lotería Nacional. El valor de la acción es de 50 cómodos. Recuerde que puede obtener sus acciones con el personal autorizado y también en las interacciones de los medios de comunicación. Recuerde que con su apoyo ayudará a que nuestros medios de comunicación continúen con la evangelización. Cristo TV, Radio Cristo Rey, le estarán eternamente agradecidos. Le invitamos a apoyarnos.